Gracias, Buenos Aires. Efectivamente, joven Yocron, que estas son horas en que inevitablemente se van sumando emociones, emociones a las que nosotros debemos sumarle serenidad. Estas emociones tienen que ver, naturalmente, Nicolás, con que este momento es altamente histórico. Una de las figuras de este momento histórico es el General D'Age. Así es, el jefe de la tropa ejército estacionada justamente en las Malvinas, con quien dialogamos en el cuartel que antes tenían los marines y que ahora ocupan nuestros infantes. ¿Vemos la nota? Ya mismo. Adelante con esa nota. Se espera un presentar el 10 de los detenidos. Y no tengo otra información que la que estés con nosotros en que es la información que está actuando como si fuera a ocurrir. Nosotros estamos actuando como actúan siempre las Fuerzas Armadas, prohibiendo cualquier contingencia. Y esta es una de ellas, y especial. ¿Existe la conciencia de que morir acá puede llegar a ser? Existe el convencimiento absoluto de que hemos venido para quedarnos para siempre. ¿Vivos o muertos? Ninguna duda. ¿Vivos o muertos? En lo posible, vivos para seguir construyendo esta parte de la patria. Pero si no, muertos. ¿En cuánto tiempo piensa usted que se consolida, se clarifica y se termina la cuestión? Estamos en pleno proceso de consolidación, de clarificación y de afirmación de la soberanía. Hemos reiniciado, después de 149 años, este proceso de consolidación, de afirmación de la soberanía. Y lo habremos de seguir para siempre, junto con el resto del país. ¿Se han recibido pedidos de voluntarios que se ofrecen a defender las Malvinas civiles y militares? ¿Acá, de la isla? De la isla y del continente. Del continente y todo el pueblo argentino. Y de la isla, muchos, que han entendido desde hace mucho tiempo, y ahora están tomando una mayor conciencia de orden nacional, que tienen que defender esto que sucedió. ¿El lema es, y sigue siendo en este momento, hacerse matar antes que matar? El lema nuestro es morir por la patria. Gracias, General. Gracias.